¿Qué es el tema de la normatividad minera? 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 Y yo creo que el objetivo de nuestras reuniones es tratar de ver por dónde están los problemas y qué posibles alternativas de solución existen. Entonces, al analizar este problema de la normatividad con lo grande problema que tenemos, me doy cuenta que la metodología que se sigue no es la mejor. Al menos, esa es mi impresión, eso es lo que planteo a los miembros de mi panel. Para comenzar, para dictar la normatividad que es casi como una receta, lo que hace el médico cuando nosotros vamos donde, cuando tenemos alguna dolencia, el médico diagnostica primero, después receta un medicamento y ese medicamento es como la normatividad. Y después el médico hace una evaluación permanente de cómo está rindiendo su receta, eso es lo que hace un buen médico, por supuesto. Y para luego ver si ha acertado con el tratamiento o que tiene que hacer modificaciones o tiene que cambiar completamente. Entonces, ese procedimiento metodológico yo creo que es el que está fallando. Bueno, para comenzar, para dictar la receta, para dictar la normatividad, primero tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el problema. Si todos tenemos la misma visión, por lo menos la mayoría, siempre habrá discapacias de cuál es el problema. Y existen metodologías para esto, hay que definir cuál es el problema, hay que describir cuál es el problema. Y hay que formular bien el problema antes de aplicar la receta, que es lo que hace un buen médico cuando quiere recetarnos algo. Y que nosotros, los que cuidamos mucho nuestra vida, tenemos mucho cuidado de que el médico esté aplicando el verdadero criterio. Porque si vemos que no está aplicando una metodología adecuada, principalmente no lo hacemos caso si nos vamos a una segunda, tercera opinión, cuarta opinión, etc. Porque es nuestro cuerpo y nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa realmente. El señor es alguien que nos aconseja en algo que supuestamente no sabemos bien, que es cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que ahí está faltando, primero que nada, un buen debate de cuál es el problema. Y también, por supuesto, está faltando lo que después debería seguir, que es una evaluación de si la norma aplicada está rendiendo sus frutos. Y si se están logrando los objetivos que la norma persiguió. Y esto no se está haciendo, no se estila en el Perú. Se da una ley y nadie está diciendo, pues no hay un organismo que diga, uy, esto está funcionando bien, o hay que corregir por aquí, o hay que corregir por allá. Porque, indudablemente, tanto el médico, al recetar una medicina, y como la norma, al aplicarla, están haciendo un ejercicio de futuro. Están haciendo un ejercicio de predicción de lo que podría suceder. Eso famoso, qué pasaría si es que le aplico esta medicina, y si le aplico esta medicina yo creo que va a funcionar. Pero no hay 100% de seguridad de que las cosas van a funcionar, porque es un problema de futuro. Es un problema de estar prediciendo con la experiencia que uno tiene y el conocimiento que uno tiene, de lo mejor que podría suceder si se aplica un determinado remedio. Y yo creo que esa metodología no se está siguiendo en el país, y entonces vienen los problemas, la norma no surge del efecto deseado, vienen los reclamos, los conflictos, y los grandes problemas que estamos viviendo. Pero si se siguiera una metodología adecuada, que es lo que aconseja pues toda persona responsable, y toda persona que sigue el método científico para resolver problemas, no el empirismo, porque el empirismo sí, o simplemente confiamos en la inspiración divina de alguien para resolver los problemas, entonces estamos mal. Pero toda la gente sensata, y toda la gente racional, que están tratando de construir algo con mucho cimiento, y con muy buena estructura, y con muy buena organización, que al final es lo que trata de hacer la normatividad, que está constituida pues por todo el ordenamiento legal, la constitución, la ley del Congreso, los decretos ministeriales, los decretos institucionales, etc., y toda la burocracia, que lo único que hace es aplicar esta ley. No podemos culpar a la burocracia de los males de una ley. La burocracia está ahí para hacer lo que le dice la ley, y si la ley está maldada, el burocrata la va a aplicar pues mal, para él le está aplicando bien, porque eso es lo que dice la ley. Y entonces yo he escuchado a gente con que me dice, hablando del bloque anterior, de la minería informal, no, a mí me han dicho que la minería informal es elito, y como tal, yo la tengo que perseguir. Si ese es el problema, si así está definido el problema, el burocrata está perfecto, está en la línea correcta, pero está causando un problema de fondo muy importante al país. Y así por el estilo veo yo una serie de problemas, por ejemplo con el ordenamiento territorial, ¿no? Veo yo, hay regiones que ya han hecho su ordenamiento territorial, y yo les digo, ¿y los recursos naturales, los recursos minerales del subsuelo lo han tenido en cuenta a la hora de hacer un ordenamiento territorial? No, 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 el ordenamiento territorial se hace con lo que se ve en la superficie, lo de abajo no cuenta. El problema me parece que no está bien definido, pues, ¿no? Simplemente, para nosotros los mineros, por ejemplo, la mina y el mineral se explotan donde estén. Yo no puedo decir, yo en el ordenamiento territorial, aquí va a haber minería, y aquí no. Yo tengo que hacer minería donde encuentro mineral, y es posible que algunas limitaciones me impidan, me impidan que explotara ese mineral, como por ejemplo, ¿qué cosa? Si considero que existe un área natural protegida, muy valiosa para el país, un bosque muy importante, que es fundamental mantenerlo virgen, en razón de su riqueza biológica que encierra, fuente de medicinas, etcétera, etcétera. Y mi mina, la única forma que veo de explotarla, es por cielo abierto lo que supone un desbroce general que va a arrasar con el bosque de encima. Entonces, ahí hay un conflicto. Solamente en ese caso hay un conflicto de intereses entre los derechos de la superficie con el derecho minero. Porque al minero se le podrá decir, pues, señor, usted tiene una riqueza interna, y si la explota, sin tocar la superficie, adelante. Pero si va a tocar usted la superficie, no ves, por ahí no va la cosa. Porque esto es mucho más valioso. Para la sociedad peruana, que es lo que al final de cuentas la norma tiene que velar, no intereses particulares o de grupo, sino el interés de la sociedad peruana, todo en conjunto que también tiene sus cosas, ¿no? Porque si algo define a nuestra sociedad es la desigualdad general, en todo, en capacidad económica, capacidad, características sociales, culturales, etc. Entonces, cada sociedad, dependiendo de cada región donde estemos, tenemos que considerarla en esta definición del problema que siempre tiene dos elementos. Definir bien el objeto del problema y definir bien el sujeto del problema. Y en el sujeto tenemos las personas directamente afectadas y las indirectamente afectadas. Es decir, estoy siguiendo un procedimiento metodológico para definir el problema que me permita después diseñar una norma que se supone va a solucionar un problema que tengo. Y además, al definir el problema tengo que definir a dónde quiero llegar el objetivo muy claro. El problema de formalización, por ejemplo, que hemos discutido en el primer bloque, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es desaparecer a los mineros informales, las normas están perfectas. Pero si el objetivo es formalizar y veo que después de varios años la cosa no marcha, pues simplemente que debo reconocer que no está bien porque no estoy dando los pasos adecuados y que la norma no está ajustada a la realidad. Porque formalizar no puede ser tampoco un proceso de generaciones, ¿no? Yo admito que es un problema largo, de largo alcance, pero con pasos muy claros. Y por ejemplo, en el problema de formalización en el bloque anterior para mí no se ha hablado de una cosa fundamental en la formalización. Para formalizar a alguien tengo que certificar y verificar que tenga reservas minerales. sino ¿para qué lo formalizo? Estoy formalizando un pajarón que tiene estudio de impacto ambiental, que tiene RUC, que tiene todas las cosas legales, pero que al final no tiene mineral. ¿Para qué lo formalizo? ¿Para qué hago perder el tiempo a todo el mundo? Al sector público, al sector privado, a los pequeños, a los grandes, todo el mundo pierde tiempo sin más ni más. Entonces, primero hay que definir bien el problema. Para mí, ese sería el curso de las cosas y por supuesto está faltando este elemento que ahora no quiero, creo que si es que aquí sale algo, yo no sé cómo hacerlo porque mi primera reacción sería creemos un instituto que defina los problemas del país, que en este caso era, lo que yo me acuerdo, un instituto de planificación que determinaba pues los problemas del país y más o menos la forma como se pensaba atacarlos, por donde estaban las prioridades del país, porque por ejemplo, para mí, ahora que hay esta forma de gobierno que tenemos, que hay gobierno central, un gobierno regional y un gobierno local, el gobierno regional en este caso a mí me parece lindo tener un presidente de Ica como si fuera un país diferente, pero con unas normas centrales, un marco central muy importante que es la constitución y que son las cosas que tenemos que ganar como país, pero para yo gobernar mi región, lo primero que tengo que saber, de repente estoy desviado por mi formación de ingeniero, sus recursos mineros que tienen mi región, tienen que conocerlos muy bien, donde está el agua subterránea, donde están los minerales metálicos, no metálicos, y habrá algunos que los voy a tener que dejar de lado porque hay impedimentos muy grandes, porque no voy a destruir la línea de Nazca ni hablar, y si es que el minero me dice que la única forma que tiene de sacar esas minerales es por agua hierro, pero si me dice que por minería subterránea, adelante señor, debajo de la línea de Nazca, no me toca usted por lo menos una altura de unos 100, 150 metros y no le va a pasar nada a la línea de Nazca, saque usted todo el mineral que quiera, pero es un problema de definición del problema desde el punto de vista tecnológico y que no se está revisando, y esa es mi preocupación fundamental, cuando me plantearon y me dijo Miguel Ángel ocúpate del tema de normatividad, el tema daba para mucho, pero yo lo primero que quiero puntualizar es que veo que hay una falta de metodología para atacar el problema de la normatividad, trabajé una época asesorando el ingeniero Romulo mucho en el congreso cuando era congresista y también me pregunté qué cosa debía apoyar, qué cosa debía priorizar y prioricé la ley del canon y comencé a trabajar con todos los congresistas aconsejándolos y demostrándolos que la ley del canon era una cosa importante para el país, para la sociedad peruana en general y nos pasamos dos años largos convenciendo a la gente que había mucha gente que decía estás loco cómo vas a pretender distribuir el dinero fundamental del Ministerio de Economía y Finanzas entre las regiones que ninguna está capacitada para manejar su dinero sin embargo creíamos que era un elemento y una herramienta de progreso interesante para el país que valía la pena apostar tampoco estaba muy seguro 100% que la cosa iba a resultar como que realmente no está funcionando muy bien pero al menos al menos sabíamos que lo que vivíamos hasta ese momento no había traído y no había construido el país que queríamos el país integrado el país unificado el país sin ciudadanos de primera segunda tercera cuarta y quinta clase como el que tenemos ahora entonces queríamos que acá no podría ayudar luchamos y lo dimos y salimos adelante y eso no le dije a mi amigo Juan Retamoso sobre mi currículum pero yo considero que eso fue una de mis grandes logros profesionales en el sentido de poder dar esta herramienta ahora que no esté dando los frutos que uno quiere en el caso de Alcash en el caso de cuantas regiones que se están dilapidando por ahí los recursos eso no es problema pero yo creo que la ley del caso fue interesante y había una puerta de gobernabilidad del país interesante para resolver los problemas locales que nunca los burócratas de Lima lo iban a ver y desde el punto de vista teníamos siglos más de país subdesarrollado en el cual pues tenemos una urbe macrocefálica como Lima y salimos todos los mineros que hemos paseado por el largo y ancho del país nos da pena que las cosas sigan casi igual algo hemos mejorado pero por ejemplo cuando voy a Ayacucho y veo la miseria que existe en Ayacucho digo ¿por qué tantas vidas se perdieron? Tanto tiempo tantos recursos se gastaron y seguimos igual es una pena realmente que los experimentos sociales políticos realmente son los que no nos llevan a ninguna parte y por eso es que los países desafiados son los que en la sociedad se han puesto de acuerdo y a veces sin sin medios pacíficos después de una guerra civil en la que se han despellejado por todos lados como Estados Unidos por ejemplo recién después pudieron construir un país unificado lamentablemente así es el ser humano para llegar a acuerdos a veces llega a lo más triste ¿no? a eliminar a sus a sus colegas a sus familiares entre familias se peleaban en Estados Unidos en Francia en la revolución francesa es decir los grandes movimientos siempre han sido tristes cuando se trata de mejorar socialmente las normas son los remedios para que una sociedad conviva mejor y construya mejor un mundo donde pueda solucionar sus medios físicos para crecer digo así lo trato con énfasis porque sus medios inmateriales tangibles se ocupan otra gente las religiones creo que las religiones que existen en el mundo están para solucionar para unificar a la gente unificar relativamente y resolver sus grandes problemas intangibles que tiene sus grandes problemas orales sus grandes problemas de valores y la normatividad política social trata de resolver los problemas que permitan crecer materialmente tangiblemente infraestructura apoyamos la pequeña empresa o no la apoyamos y vamos a apoyar y estamos en el en el modelo capitalista en el modelo de libre mercado seguimos con ese con ese modelo o lo cambiamos o seguimos con ese modelo pero vamos corrigiendo lo malo que se ve como lo ha hecho todo el mundo lo malo del modelo capitalista son sus externalidades cuando una empresa comienza a afectar a terceros comienza a afectar a sus vecinos y nadie reclama y entonces comienza a crecer las empresas y monopolistas y comienzan a crecer los ricos más ricos y los pobres más pobres pero eso cuando no se corrigen las externalidades que producen todo empresario unos más otros menos el pequeño también ¿por qué decimos que la minería cuando pregunto a otras personas ¿por qué no debe haber minería informal porque contamina? y nadie se pregunta ¿y por qué contamina? ¿por qué contamina? y el señor que ha hecho minería informal lo único que ha ido es lo bueno ¿no? porque también hay de los otros centros mineros informales han dicho aquí hay una posibilidad de ganar el pan para mi familia y adelante señor sí pero ¿qué hacemos con los restos de mercurio que estás dejando? eso no es mi problema señor será el problema de otro pero no es mío y así con esta sociedad compuesta de individuos egoístas que piensan en sí solos y que por eso no está el Estado para corregir las externalidades con reglamentos o con premios también se puede corregir con premios se puede corregir con facilidades con capacitación pero si no hay un Estado que asuma su rol porque hasta ahora en todas las sociedades del mundo se ha comprobado que el mejor organismo para corregir las externalidades del modelo político económico del capitalismo es el Estado porque hay otras tendencias que dicen que no son lindos los particulares sin intervención del Estado pueden corregir sus externalidades que es una de las principales en la contaminación hace poco no más creo que estamos superando ya el problema del tabaco de fumar fumar es dañino para la salud tomar es dañino para la salud tomar el exceso y esas medidas esas medidas de persuasión del Estado sin intervención directa solamente con persuasión que es una de las medidas que puede tomar el Estado con capacitación campañas entonces si hablamos de normatividad hablemos de metodología de cómo se hacen las normas y cómo deberían hacerse con esta breve introducción sobre el tema yo quisiera pasarle el micro a mis compañeros del panel y pedirle que se centren en dos cosas uno es esta cosa general que he hablado pero también por supuesto en sus efectos específicos regionales a nivel nacional a nivel local cada uno que tenga y nos diga y alimente más sobre esta gran herramienta que es la normatividad le doy la palabra a nuestro director de la red de ICA el ingeniero Henry Ramírez Trujillo primero que nada quiero saludar muy cordialmente a todos nuestros dirigidos panelistas que le vemos el día de hoy y al moderador que nos acompaña el ingeniero Walter Pasquino así como a las autoridades que nos han estado acompañando la presencia del congresista de Eduardo Cabrera Julio Rosas de los dirigidos de ponentes que hoy día moderadores y ponentes que hoy día están acompañando es para mi un gusto un agrado que podamos tener a bien realizar este evento que con tantas ansias se ha buscado acá en la región la problemática de la minería en nuestra región es algo que no es nuevo se viene aconteciendo ya 10 años atrás y el clamor en este caso del sector minero porque pueda incluirse dentro de un proceso de formalización adecuado al sector de la minería a pequeña escala es algo que se ha escuchado y se ha de alguna manera adaptado por esta dirección con la finalidad de poder tal cual es expresado comprometernos a recoger esta problemática y poder de alguna manera volcarla a los estratos que tienen la competencia de poder hacer cambios significativos a nivel nacional no es una problemática exclusivamente de la región enca es una problemática nacional las cifras los números nos dicen ello actualmente bajo la ley 1105 que fue la que dictó la formalización desde el año 2012 en este proyecto de formalización nosotros como región inca tenemos un resultado bastante alarmante el resultado alarmante es que no tenemos ningún formalizado de este proceso el resultado es cero queríamos ser así en concreto en el año 2012 se empadronaron aproximadamente 2400 declaraciones de compromiso aproximadamente poco más desde el año 2012 hasta ahora tenemos como resultado 1350 que se encuentran dentro del proceso de saneamiento también aproximadamente es decir una depuración aproximadamente de 900 declaraciones si nos podemos hacer una pequeña reflexión una mea una mea culpa sobre todo lo ocurrido definitivamente uno de los problemas en la normatividad es que la definición de estos conjuntos de pasos no ha sido estructurada de una manera práctica existen muchos aspectos que no se tuvieron en consideración problemas problemas en cuanto al tema de terrenos superficiales problemas en cuanto al tema de contratos de cesión o de explotación son algunos de los puntos que nos tienen aquí reunidos el día de hoy y digo algunos porque también vivimos un problema bastante significativo que es el que se vive por estar dentro de un polígono arqueológico tan grande como el que tenemos en la región de Palpa y Nazca en la provincia de Palpa y Nazca aproximadamente 153 mil hectáreas abarca este polígono incluye que inclusive ingresa a la región de Ayacucho o sea estamos hablando del área arqueológica más grande que tiene el Perú y todo esto ha traído como conjunto el hecho de que formalizarse también tiene unas limitantes tiene las limitantes de las áreas arqueológicas de las áreas de reserva y áreas que puedan ser ya sea ambiental o bajo algún partidimonio que corresponda dañadas por una actividad que se sesga bajo un primer aspecto como descontrolada y que de alguna forma se indica también como ilegal cuando en su realidad no es de todo así este breve panorama primeramente antes de hablar de algunos de los problemas porque en realidad como les comenté hay varios problemas pero si queremos centrarnos un poco en el tema de normatividad definitivamente tenemos que hablar también un poco sobre el tema de qué acciones y aunque esto se va a hablar más en el tema de regiones se ha podido brindar en cuanto al contexto de querer formalizar a nivel nacional a través de las direcciones de energía y minas un pequeño ejemplo hablaba hace un momento el ingeniero Miguel Zúñiga hablaba también el ingeniero Eduardo Cabrera sobre el tema de las interdicciones en el año 2014 se invirtieron cerca de 400 millones de soles del presupuesto para las actividades de interdicción ¿saben ustedes cuánto dinero se transferió a las direcciones de energía y minas a nivel nacional? no alcanzó ni a los 20 millones si estamos hablando de un proceso de formalización es un proceso clave es un elemento significativo para que la peñinería por fin de escala pueda concretizar su actividad ¿cómo es posible que en un país se invierta una décima parte en querer formalizarlos y el resto en sancionarlos? ¿qué estamos buscando al final de todo eso? es una pregunta que también la dejo abierta porque de hecho que va a dar más hincapié en el tema de regiones y si quisiéramos centrarnos también en otro contraste que es también necesario de tener en cuenta invitamos normas y si bien es cierto nos hablan del cuidado del medio ambiente nos hablan de la seguridad del trabajo la salud ocupacional pero ¿sobre quién la estamos dictando? ¿cuál es la realidad? ¿cuál es el contraste del pequeño movimiento? ¿qué nivel educativo tiene? puede coger un dispositivo como la 055 y ponerse a leer y entenderla con gran facilidad puede coger la ley general del ambiente y decirlo ah claro está clarísimo esto es no definitivamente vivimos una realidad en la cual la gran parte de estos mineros son personas que muchas veces a la justa se han llegado primaria y algunos ni siquiera eso entonces estamos hablando de una realidad en la cual la minería a pequeña escala está depositada en manos de gente que más que todo lo que ha buscado es una actividad minera como un medio de subsistencia es decir como una forma de salir adelante de conseguir un ingreso de aprender un acto que vio como una forma de que la sociedad le permitiera para poder estar un medio económico de vida entonces estamos entrando en que definitivamente esta persona tiene que no solamente ser juzgada tú eres ilegal o no lo eres sino que además de ello tiene que ser educada como primer paso dentro de esta formalización estamos atendiendo este nivel de educación el pequeño minero adecuadamente se está invirtiendo adecuadamente en eso se habla de la educación a nivel general de los niños pero de alguna forma también la minería a pequeña escala es de hombres niños en el conocimiento de los aspectos ambientales y de seguridad y necesitamos educarlos uno de los puntos que quisiera tocar es referente a los decretos que se han normado dentro de estos aspectos de la formalización solamente para cerrar hemos podido apreciar que el nivel de supremacía constitucional para emitir los testos normativos y modificar el decreto ley 1105 ha venido siendo modificado por normas de menor rato un decreto supremo una resolución ministerial no son documentos que jerárquicamente puedan modificar un decreto legislativo es un punto una preocupación que hemos podido apreciar dentro de este proceso de formalización que bueno valga verdades nos está acompañando hoy día un congresista de la república muy agradecido por ello yo sé que va a poder brindarnos también sus opiniones así como de los especialistas referente a este problema que estamos viviendo actualmente gracias muchas gracias queridos familiares le dice el turno ahora a la abogada Gladys Márquez de la agencia regional de energía de Arequipa con una pregunta muy puntual dentro de sus prioridades en la región de Arequipa cuáles son los problemas cuya normatividad le está causando satisfacciones y cuya normatividad le está causando por otro lado dificultades para resolver precisamente los problemas que queremos resolver con la normatividad adelante gracias bueno en principio quería agradecer la invitación para asistir a este pre-congreso nacional entendiendo la importancia que tiene esto para poder llegar a los mineros con una propuesta básica para el tema de la formalización como bien lo detalló el señor Guillermo Medina el proceso de formalización se inició legalmente en el 2002 legalmente partiendo de esa figura yo también quisiera rescatar algo del anterior panel un tema un tema es el tema de la seguridad jurídica que el estado establece en general para todo el país para todas las actividades económicas respecto a cómo otorga una seguridad jurídica a todos los empresarios a efectos de que ellos puedan realizar sus actividades de la mejor manera un tema que se ha distorsionado aquí y que va relacionado con lo que nos dijo el director de Ica es de que se han venido cambiando las normas no solamente por los rangos sino acuérdense nos han dado seis pasos ahora tenemos cinco o sea el tema del agua lo ha incorporado dentro del Ica con una resolución ministerial es un tema de rango pero esas cosas no no otorgan esa seguridad jurídica que todo empresario requiere para hacer todo el tránsito en el camino respecto a a la actividad económica el segundo tema que se ha tratado es con los contratos en el tema de los contratos nosotros tenemos el mayor Arequipa tiene el mayor número de declaraciones de compromiso tenemos 16.975 declaraciones de compromiso pero sin embargo nos dan el mismo presupuesto que a 1.350 entonces yo quería ir porque nosotros sabemos que hay el problema de que no se puede celebrar por todo lo que sucede a la hora de sentarse a la mesa con las partes yo creo que el Estado tiene un gran desafío para establecer las estrategias en principio ya se ha también visto que una de las probables salidas sería crear incentivos que promuevan la celebración de estos contratos ahora ¿qué tipo de incentivos? por ejemplo yo tengo un 40% de las declaraciones de compromiso pertenecen a celebrar los tratos con minera carabedí ¿y qué tiene minera carabedí o qué tipo de incentivos podría ofrecerte como Estado para efectos de que ellos podrían acceder? porque ahorita nosotros hemos hecho un proceso de facilitación en el año 2012-13 sin mayores resultados con ese coche por ejemplo y ahora están en Lima con la de la de la formalización y están en lo mismo están viendo cuánto 60% 60-30 60% quieren los mineros libres de comercialización porque dicen que están cansados que se caen en tonelada en la humedad en el precio del oro y el pago mismo en el tema de los contratos no se ha visto el tema de la comercialización o sea el protocolo de comercialización debe ser un instrumento elemental para establecer el contrato si no decimos cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes del contrato claramente establecidas desde el inicio siempre vamos a estar engañando o siempre vamos a estar diciéndonos que nos engañan o nos engañan y si no establece el Estado yo no sé si el Banco Minero ha sido yo escucho pero no tengo mayor información respecto a eso algunos incentivos que les creamos tanto a titular minero como a no operador minero a efectos de que puedan trabajar seguir trabajando casi la mayoría de mineros en la zona de Arequipa para hacer actividad de beneficio utilizan mercurio y si es una preocupación porque tenemos un convenio internacional el convenio Minata ¿cómo hago para reducir? o sea encima que le estoy pidiendo ahora al minero que se impulsione en el proceso de formalización tengo que instigirle que baje el uso del mercurio que lo elimine ni siquiera que lo baje que lo elimine de aquí a unos años ¿cómo hacer todo eso? eso no se está pensando dentro del proceso de formalización solamente se está pidiéndose que tengan RU y que sigan los pasos o sea ¿cómo no ir después de no solamente pensar que adquirir un título de inicio sino cómo ir incorporando de esto que ha dicho el director que tenemos que hacernos capacitar porque si realmente desconoce muchas cosas ellos ahorita en Arequipa lo que estamos viendo firmar una declaración de compromiso no significa ya haber adquirido un derecho eterno hasta que el proceso eso se cumplir y eso si quieren decir a los mineros el efecto jurídico de esto es es una declaración jurada diciendo que voy a cumplir las normas no porque no tengo el contrato no tengo el legal no voy a dejar de cumplirlas ahorita ¿qué está pasando en Arequipa? todos los desechos están siendo asignados sinceramente en los mineros ya viven asignados y eso están complejizando más los desmontes extraídos del mineral ¿qué acarrea? que vengan las las personas que sacan el mineral las payaqueras las payaqueras imagínense grandes desmontes acumulados y las payaqueras vienen sin ningún tipo de seguridad eso si es que leen las declaraciones de compromiso ustedes se han comprometido a ir viendo las medidas de seguridad y medidas de medio ambiente no se está cumpliendo esto es un causar para revertir la declaración de compromiso no quiero convertirme en la PSN no soy la doctora pero creo que todos asumimos derechos y obligaciones cuando cuando nos incorporamos a un proceso y eso hay que también porque nosotros desde el estado estamos obligados a dar las seguridades a todas las personas ya sean estos operadores o en su defecto que sean las propias personas que transitan por el lugar porque se ha compartido eso entonces en los contratos hay que crear incentivos incentivos que promuevan la celebración de estos contratos y también creo que hay que ver el tema del derecho de referencia que se ha quitado hace años y que podría estarlo incursionando nuevamente para efectos de como un incentivo más para los contratos la política minera debe ser coherente en todos los niveles o sea el nacional si mira en la gran minería y en la gran minería es lo que se queja que tiene razón en algunas partes yo no quiero decir que todos pero por ejemplo en el tema ambiental los que meritan igual que los miedan la gran minería en la gran minería con los criterios para evaluarlos entonces hay que bajar no digo que no hay que dejar de evaluar el tema ambiental pero si hay que bajar la valla para efectos de cruzar la línea porque si no no vamos a poder cruzar la línea en el tema en los terrenos en los terrenos también tenemos problemas las presidencias nacionales de bienes están ahorita y ahí estamos congresistas por favor si toman nota están haciendo elaborando el reglamento del decreto 154 de 1660 que establece lo de la servidumbre y que quieren hacer que los que están en proceso de formalización no se inconturen a servidumbre ¿por qué no? ¿por qué no? esa es otra limitación que quieren poner a los mineros a pequeña escala no me parece correcto que puedan hacer esa diferenciación respecto a quienes podrían solicitar servidumbre y el otro tema que yo quería terminar nada de eso es posible si es que el Estado no cuenta con recursos financieros acordes y yo para eso planteo que se cree un PPR que es un presupuesto con resultado para las regiones ¿no? de tal manera que nos permita ver todo lo que lo que necesitamos en cada una no todas las regiones somos iguales no podemos tratar a madre de dios igual que a Ica o a Requipa o a La Libertad todos somos diferentes todos tenemos diferentes problemas y además el presupuesto que se nos da a nosotros porque si se nos ha dado un presupuesto nos crea muchos conflictos para cambiar una partida a otra partida no se imaginan tengo que prestar más atención en las partidas que en la direccionalidad que tengo que dar al proceso de formalización y yo quiero concluir esto diciendo de que también no es posible lograr yo estoy de acuerdo que es un proceso es un proceso largo y el Estado yo creo que debería tener el Estado diciendo los tres niveles los diferentes niveles que participamos o los estamos involucrados en ellos es de que en principio no nos tengan a un lado los gobiernos regionales no estamos participando en esta comisión de teoría de técnicas y eso sí es un gran desafío que tenemos los gobiernos regionales para incorporarnos no sabemos cuál es el proceso no sabemos esta comisión de teoría debería ser el seguimiento y monitoreo de todo ese proceso y saber qué está fallando y cuáles serían las propuestas asignadas sin embargo eso no lo estamos haciendo y es lo que falta por hacer bueno hasta ahí podría llegar gracias un abogado minero de trayectoria y que nos complace mucho tenerlo como invitado el día de hoy por favor doctor Sancedo tratemos de focalizar nuestros temas y la pregunta que me pienso puede ser importante tratar ahora es en la PCM existen prioridades y cuáles son las prioridades referidas a la normatividad en el sector en el sector minero en general grande mediano pequeño cuáles serían esas prioridades y esos temas que se están tratando la presidencia de nuestros ministros adelante por favor bueno buenos días a todos los presentes la verdad me siento muy adornado por haberme invitado participar en este máximo evento de pre-congreso me siento complacido para poder exponer algunos temas relacionados a la normatividad que por sí solo la idea dinera el concepto de dinero cumple un rol repugnante en la economía del país yo quisiera focalizar más o menos dos puntos de insistencia que no me permite poder ser en los dos puntos uno con relación a la normatividad vigente que regula a la inversión privada de la gran minería de la minería sobre la seguridad pública a respecto de eso la normatividad vigente lo regula y creo que es un gran incentivo que si bien es cierto requiere de repente alguna presión o no modificaciones porque hay situaciones jurídicas que ya no están siendo reguladas no están sobrepasando el supuesto normativo que lo regula considero que ese tema debería de haber una revisión normativa tanto para fortalecer y captar mayores sentidos ahora el otro punto es con relación con el proceso de normalización de la minería informal en este tema si nosotros abocamos a tener en cuenta las diferentes normas infralegales que cada sector dicta con el fin de hacer una gestión transparente lo que está haciendo es reforzar la actividad de cada sector existen normatías legales que que no conjuga que no articula con otras disposiciones de norma o norma en realidad de otra disposición que dicta un otro entidad del Estado tenemos claramente por ejemplo la disposición que dicta el sector de energía y minas a través del Ministerio de Energía y Minas o depende con las disposiciones que dictan minas y agriculturas o lo que dicta el Ministerio de Ambiente y lo he vivido precisamente por la pregunta que me hizo una introducción he vivido de repente en esa de trabajo en el cual discutimos o proponer una normativa que regule situaciones que podrían dar solución a los problemas ángilos que se está viendo en la media informal cada sector plantea su posición dirigente esa posición lo que acá vamos a rescatar es que todo funcionario todo servidor público pensemos en el país y que veamos lo mejor y dar solución a los problemas dejemos a dar paz a que no suden la camiseta que es bueno suden la camiseta de la institución pero también hay que suden la camiseta de Perú en la pcsl a través de la oficina del alto comisionado en asunto de formalización de la minería intervención de la minería ilegal y reparación ambiental a través de una comisión de la autoridad permanente se viene haciendo seguimiento a todas las actividades metas que se han dado en el proceso de saneamiento de la formalización a través del decreto supremo solo de 2014 en el cual se han planteado ejes fundamentales en términos de la consolidación de la formalización dentro de esa normativa donde a veces metas de ese eje de saneamiento se han planteado que los sectores involucrados propongan normativas complementarias a los decretos legislativos que han básicamente han tenido necesidad entonces entonces entre los cuales están prácticamente varias normas en revisión en la comisión consultiva diseministarial de la T7 normas que han sido propuestas por algunos sectores entre ellos tenemos la ley de derecho a preferencia que debe beneficiar a los sujetos en proceso de formalización en dos modalidades uno con relación al área libre un área libre que en el cual se encuentran sujetos de proceso de formalización digo sujetos de proceso de formalización atención a una contingencia con declaración de compromiso vigente legislado en el registro de saneamiento y un otro con relación al área de concesiones mineras caducas o que van a extinguirse por causa de caducidad dándolo paso por los continentes eso está en trato que se están discutiendo esta revisión posiblemente pueda haber algunas observaciones pero eso es uno de ellos otro hay otro proyecto de normativa sobre la suposión para regular o resolver los conflictos sobre la suposición de derechos de la concesión de mineras frente a las concesiones forestales prácticamente con este tema podríamos de repente si se va a matrizar una ley se va a solucionar gran parte de los problemas ahora con relación a otros temas también existe el proyecto de normas que está en el congreso que está en la comisión de banca desde el año pasado con relación a la adquisición de las maquinarias destinadas a la pequeña minería y la minería pesada aún tampoco no lo agendan en la comisión porque también falta recabar informaciones de los sectores competentes bueno es alguno de los proyectos pero también existe proyecto de normas menor referentivas ahora hasta un tema técnico me refiero a que para la delegación de facultades que se solicitó fue un enfoque de repente técnicamente errado en el cual no lo precisaron el Congreso de la República no lo fotografó el tema de el día y toda vez cuando lo plantearon la modificación del artículo 91 del artículo único ordenado en la ley que no lo vivía para la estratificación de la ley simplemente de acuerdo a la nueva disposición transitoria del decreto de la 1708 que modificó una parte del decreto legislativo 109 la misma que a través de un decreto de decreto supremo se hizo el texto único ordenado con rango de ley este dispositivo legal tiene calidad de una ley orgánica en virtud del artículo 66 de la Constitución Política del Estado motivo por el cual en materia de unería que atarde modificar una ley orgánica no es atendible la solicitud de la formación de la ley este tema mal planteado con todo lo que es técnicamente el Congreso no lo ha dado la facultad de negar y había una serie de dispositivos legales que debería haber salido posiblemente había solucionado gran parte de los problemas que son cuellos de botellas que ya se ha identificado existe proyectos normas bueno se han presentado están discutiendo con relación a regular la primera minera aluvial particularmente hay este tema muy controvertido opinable porque podría de repente en vez de solucionar los problemas que se realizan de actividad en los causas de los ríos alveolos puede generar mayor impacto o poder aflatorar o incentivar a realizar mayor actividad minera en esa zona cada sector que elabora la norma legal lo eleva a la Secretaría de Coordinación de la Presidenta del Consejo de Ministros este a la vez a la CCB para los efectos que lo ajena lo discutan todos los sectores aprobado en la CCB este expedito para ser repetido al Congreso de la República y el Congreso de la República la recepción lo tendría que requiere a la comisión correspondiente para que esta comisión lo debate y prepare y que le pueda plantearse en la legislatura unidad del debate como ustedes lo verán no solamente la producción de la normativa depende del área del ejecutivo o del sector del Estado competente un minuto doctor para terminar quisiera referirme también con el proceso de formalización todos estamos de acuerdo que hay problemas en relación a este tema estas normas son perfeccionales y bien es cierto existe la normativa que se ha dado y se ha identificado a los coños de botellas esto asupa a este tema a mi concepto a mi opinión personal se debería hacer dos cosas uno es empoderar a los funcionarios servidores de los gobiernos regionales o de las direcciones regionales o gerencias regionales que lo personal y recursos sean adecuados para que puedan usar su sentido y esto monitoreado apoyado por la dirección general de la Comisión de los gobiernos que es un interrestor que debe emitir políticas normativas guías para que puedan obsesorarse a con relación a la suscripción de contrato de explotación militar y justicia y los sectores consensuaron y salió una guía metodológica para que se pueda viabilizar con la participación de los mediadores de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos que aprueba una relación de mediadores que deben de abocarse a poder interactuar entre los mineros informales con declarado compromiso vigente con los titulares de los gobiernos esto no se está haciendo no obstante que este este mecanismo ya viene desde el año pasado se está organizándose se está impulsándose esto y se ha dado ya la directiva correspondiente a fin de que los mediadores trabajen de mano a mano con los involucrados directos en este caso los funcionarios de los direcciones regionales de las gerencias regionales y de la dirección general formalización directa y esperemos que con esto podremos superar ahora me gustaría hablar sobre los incentivos me gustaría hablar de temas como el caso de problemas de calificación que hay en el tiempo que nos ha pasado gracias muchas gracias muchas gracias doctor Sanchez nos toca ahora la intervención del congresista Julio Rosas señor congresista quisiéramos conocer en la agenda en la recargada agenda del congreso que puntos mineros existen para tratar para el futuro buenos días a todos los presentes quiero saludar a los organizadores de este evento pero también en segundo lugar felicitar al gobierno regional de ICA por esta iniciativa de promover coloquios discusiones sobre el tema de la minería y para no olvidarme comenzaré diciendo que sería bueno que las conclusiones que se puedan obtener al final de este día puedan hacerlo llegar a un documento escrito al congreso de la república porque nosotros los legisladores nos tenemos debemos y necesitamos retroalimentarnos de la población y ustedes en el sector de la minería son personas que no solamente piensan y hablan sino que viven a diario así que creo que por demás está un valor intrínseco todos ustedes para valorar todos los aportes que puedan tener y entregar esa conclusión del congreso de modo que la comisión de decímenes del congreso las puedan meritor y tener en cuenta porque las leyes no se deben hacer a espaldas del pueblo quiero comenzar precisando cuál es la responsabilidad del congreso y nuestro trabajo con relación a toda la normatividad porque a veces la población piensa en congreso que hace leyes raras comenzaré diciendo como pregunta para todos ¿hay leyes buenas? ¿por qué? ¿hay leyes malas? podría ser ¿las cosas son perfectas? no todos somos perfectibles es importante que en este tema de la minería yo diría de repente complejo y hasta contradictorio busquemos salidas racionales justas y para el bienestar general de la población que si es posible y al buscar estas salidas lo primero que debe haber señores y señores es voluntad de las personas llámese voluntad técnica política legislativa como se quiera pero tiene que haber buena voluntad como un abogado me decía un mal contrato con dos partes de buena voluntad se soluciona pero un buen contrato con dos partes de mala fe como va entonces creo que es importante partir con las premisas claves el congreso de la república si bien es cierto tiene su trabajo además de fiscalizar el control político y el representante tiene también el de legislar al legislar por supuesto se hace ley y se tiene un procedimiento pero quiero decirles cuando comenzamos el trabajo se dieron varios aspectos que es bueno que se conozca para clarificación todos nosotros sabemos que existe un estado peruano el estado peruano pero el estado peruano tiene un administrador temporal cinco años quien administra el estado peruano es el gobierno de turno cualesquiera que sea entonces no es cuestión del estado en sí sino que quien administra el estado peruano y si lo administra buscando el bien común de la mayoría de los peruanos con leyes y normatilidad justa buscando no prologar conflictos sino la resolución de los mismos es muy importante eso con esto aclarado quiero mencionarles que este gobierno actualmente es nuestro gobierno tenemos que reconocerlo pidió facultades legislativas al congreso de la república para legislar en materia de minería y entonces el congreso de la república le dio esas facultades en los puntos que habían solicitado aunque quiero precisar que nuestra bancada votó en contra es decir no dando la facultad de legislativas pero como en el congreso se aprueba por mayoría entonces cuando sales ah el congreso le dio facultad de legislativas a legislativas por supuesto todos asumimos porque es uno solo congreso pero van a especificar para saber quiénes votan y quiénes no votan en materia de otro trabajo en otro momento pero es importante conocer entonces que el congreso le dio facultad de legislativas al ejecutivo al ejecutivo para legislar en materia de minería pero en puntos específicos pero se excedieron pusieron otros puntos más que no se había considerado en el congreso para afectar a la pequeña minería y entonces la población reaccionó los congresistas reaccionamos y dijimos ¿por qué se van a exceder en las facultades que no les hemos dado? tal es así que si ustedes pueden revisar la normatividad desde el año 1992 año 2000 2010 11 12 13 hasta la actualidad 2015 hay 34 normas es decir entre leyes decretos legislativos decretos supremos resoluciones y otros más pero del 2011 solamente el 2011 hasta la fecha hay 26 que se han publicado y se han dado miren la secuencia debería ser para legislar en favor del sector minería de la población si así pueda todos decimos vaya o que el Perú necesita que se le dé las garantías y estabilidad jurídica que se promueven las facilidades para que diferentes sectores puedan crecer pero miren la lógica no puedo enumerar por razones de tiempo como comienza todo primero diría el 2012 se aprueba un decreto legislativo ya haciendo uso de las facultades que se le concedió el 1099 que aprueba las acciones de interdicción de la minería ilegal o sea de entrada miren sabe lo que estaba tras todo interdictar de la minería ilegal sigo leyendo el decreto legislativo 1100 regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república establece medidas complementarias sigo leyendo la secuencia lógica decreto legislativo 1112 incorpora al código penal delitos de minería ilegal entonces yo me pregunto como todos los peruanos el deseo de legislar para el sector de minería es promover apoyar ayudar garantizar pues evidente como estoy leyendo en toda esta secuencia y uno puede seguir adelante enero del 2014 hay una insistencia este año también una resolución ministerial luego estrategia nacional para la interdicción de la minería ilegal y así se sigue adelante luego hay otras resoluciones que van siguiendo marzo de este año lineamientos para la cancelación de declaración de compromiso yo solo la pregunto todo lo que va a salir es para promover y ayudar de veras al sector de minería que avanza pues todo lo contrario la respuesta es obvia copia usted lo puede obtener cuando lo necesite pero es más porque este punto de nuestra discusión que se habla sobre la normatividad por supuesto no vamos a ver los detalles por la zona de tiempo pero se está viendo en la reforma del código penal sobre la minería ilegal y miren en el título 2 hay varios delitos relativos a la minería ilegal delito de minería ilegal formas agravadas delito de financiamiento de la minería ilegal delito de obstaculización de la fiscalización administrativa tráfico ilícito de insumos químicos maquinarios destinados a la minería ilegal inhabilitación y todo lo demás y entre otros puntos hay una propuesta esperamos que eso no pase se discuta racionalmente y se vea ¿sabe qué? hay una propuesta que se establece o se establecería la pena primativa de la libertad no menor de 25 años cuando el dinero por supuesto proviene de tráfico ilícito de drogas de terrorismo de secuestro de corrupción de 30 personas o diríamos estamos ahí para sancionar y que no haya nada de corrupción pero no solo eso ¿sabe qué se está incorporando? pena privativa de la libertad no menor de 25 años cuando el dinero bienes efectos o ganancias provienen de la minería ilegal ahora ¿cómo se crea la minería ilegal? permíteme una explicación si existe minería ilegal en el Perú si existe no podemos tapar el sol con un dedo otra cosa es decir ¿qué proporción? 100% 50% 10% la minería ilegal que invade y trabaja ilícitamente en terrenos que no le pertenecen violando toda la ley si señor la minería ilegal la minería ilegal que contamina con conocimiento de causa venerando las aguas los ríos las lagunas y todo lo más por supuesto ¿qué hay que hacer con la minería ilegal de esta manera descrita? sancionar pero no ¿saben qué? no es esa la minería ilegal sino que a los mineros pequeños mineros o mineros artesanales se les ha convertido en ilegal ¿saben cómo se ha hecho? les voy a explicar una analogía todos nosotros tenemos nuestro DNI con el cual nos identificaron nombre y número de DNI vamos a hacer un ejercicio mental vamos a hacer una y dice todos tienen que sacar un nuevo DNI pero para sacar ese nuevo DNI necesitan requisitos partida de nacimiento una declaración jurada que firme papá genéticamente el padre y la madre ante el notario público y partida de bautismo tres requisitos entonces bueno la gente dice vamos a sacar un nuevo DNI cuesta 20 soles y nos van a dar de repente cambian de color nuevo DNI se da un plazo al Perú ¿saben qué? 120 días para que todos saquen su nuevo DNI y si ustedes no sacan su nuevo DNI los vamos a declarar indocumentados por lo tanto ilegales y en peligro entonces ¿qué hace la población? comienza a buscar su partida de nacimiento busca al papá y al abogado para la declaración jurada ante el notario y quien firme y la partida de bautismo pero como los días van corriendo de repente la parroquia que existía en ese pueblito ya no existe o el papá o la mamá se separaron y en otro lugar o en otro país y ya no estaban muriendo mientras hace la declaración jurada no está vencido el caso de 120 días digan ustedes ¿se van a inscribir algunos para sacar un nuevo DNI? ¿sí o no? ¿sí? ¿quiénes? los que pudieron los que podrían haber obtenido papil de nacimiento papil de bautismo y su declaración jurada de padres de sus padres originales pero otra mayoría no va a poder obtener los documentos y por lo tanto no se va a poder inscribir llamémosle formalizar y como se venció los 120 días todos nosotros ya somos de buen entendimiento sabemos a qué conclusión quiero llegar entonces como la norma dice vencido los 120 días y si no se la inscribieron para el nuevo DNI no solo somos indocumentados sino ilegales ¿y qué dice la otra norma? por lo tanto hay que interdictar ¿cuál sería el sinónimo de interdictar? dinamitar ¿cuál sería el sinónimo de interdictar? bueno podemos hacer un ejercicio mental a todos los que no tienen su nuevo DNI a mí me parece injusto eso es lo que podría haber pasado con la formalización porque ¿sabe qué? al Congreso de la República han llegado grupos de mineros organizados y no organizados que se han juntado dada la necesidad en la realidad para decir señores voy a ver las ventanillas únicas si no existe en mi región he preguntado a los vecinos no, acá es todo el empleo pero no hay escritorio no hay computador ¿dónde voy a inscribir? he ido al Ministerio del Ambiente para que me den mi instrumento de gestión ambiental me piden otro requisito que es imposible pero tengo la voluntad dice el minero pequeño minero de formalizar quiero trabajar ordenadamente ¿saben qué señores? yo creo que el ejecutivo tiene que dar muestras claras y tener toda la instrumentación que facilite y no que interfiera el trabajo de los peruanos que además es un derecho que corresponde a cada peruano el trabajo el formar el precio es en ese sentido que todos debemos apostar porque las dos avanzan y cambian no estoy pintando que todo es negativo porque ese pensamiento no debe acompañarnos como peruanos debemos ser positivos en cada estado se debe vencer y en cada situación difícil con una oportunidad para seguir adelante y avanzar y acá están presentes muchos para ir terminando es importante entonces conocer de que hay situaciones que se dan y tenemos que trabajar juntos he escuchado decir el ejecutivo no tiene facultad legislativa ya no tuvo pues tuvo su oportunidad sacó sus decretos legislativos y para otros casos no necesita el ejecutivo legislativo sino el ejecutivo supremo resoluciones ministeriales todo lo demás también tomé nota de que se mencionó que si la ley está mala por lo tanto su aplicación es mala no siempre porque la ley puede ser buena pero en su reglamentación y su aplicación le busca la salida y entonces en algunos casos no hay tantos casos y efectos en otros sí por supuesto por eso es que cada uno tiene que cumplir la responsabilidad que le corresponde asumiendo por supuesto todo lo que ayude a contribuir al desarrollo del país tenemos una comisión de energía y minas en el congreso formada por radio congresistas esperamos en este último año por supuesto trabajar de la mejor manera pero para terminar yo diría por más que haya buena disposición las leyes no deben salir del escritorio y si en el congreso de la república hay congresistas responsables hay personas con muy buena voluntad hay comisiones que trabajan bien debemos decir eso y sabe un indicador cuando se trabaja una ley bien es escuchar a las personas y hay un aporismo universal examinando todo retener lo bueno y desechar lo mal no somos perfectos pero creo que en el congreso de la república habemos congresistas que debemos escuchar recabar toda la información puntos de vista porque eso enriquece la discusión y luego de examinar todo nos quedamos pues por lo mejor y lo que no compime y de esa manera debemos trabajar juntos y finalizo haciendo un llamado el Perú no puede estar enfrentado ni dividido el legislativo tiene su parte el ejecutivo tiene su parte la sociedad civil tiene su parte los académicos y los dueños también y no debemos excluir decir que uno que un círculo todos tenemos que sumar la parte ambiental tiene su parte por supuesto y cada uno de los sectores de manera interdisciplinaria multicultural como nuestro país tenemos que trabajar en bien el desarrollo de nuestra patria muchas gracias muchas gracias señor como es yo le doy la palabra al ingeniero Miguel Alcárez muchas gracias a los participantes quiero hacer un pequeño recuento de lo que acabamos de conversar en este momento antes de que participe la sociedad civil que es muy importante el ingeniero casquino nos dio una introducción que creo que es sumamente importante para poder normar tenemos que saber cuál es el problema si no se conoce el problema cómo se va a normar y cuando yo los escucho me doy cuenta de que todos lo que se habla de normatividad está en el entorno de la minería ilegal y la formalización señores eso no es la minería eso es parte de la minería es muy importante que ustedes comprendan que la pequeña empresa o la más llamada minería artesanal quiere trabajar pero las normas que existen no nos hacen viar la pregunta es muy simple ¿cuántos expedientes en la región de Ica han salido para poder trabajar con una minería en la pandemia de pequeña la respuesta nada en Anakipa ¿cuántos trollitos han aprobado? ¿y saben por qué? y no estoy hablando de ilegales no estoy hablando de los formales estoy hablando de quienes tenemos propiedades y queremos trabajar pero las normas que existen son normas que nos impiden poder trabajar y por eso está acá la sociedad civil porque es importante que ellos comprendan y entiendan que nuestra nuestro derecho como ciudadanos es trabajar y es importante que los congresistas comprendan y entiendan de que no solamente el problema es la normatividad de los informales o los llamados legales la problemática es de quienes queremos hacer empresa minera o empresa agrícola o empresa industrial o empresa pesquera tenemos todos los derechos señores pero no lo toco entonces que importante es puntualizar el concepto cuál es el problema y esto más allá he visto que uno de los planteamientos es dar incentivos yo creo que es un buen paliativo intentar dar incentivos para tratar la temática que hoy en día es prácticamente el concepto que se tiene cuando se habla de la pequeña minería hoy en día hablar de pequeña minería es hablar de contaminantes es hablar de legales es hablar de los artesanales o sea en términos muy despectivos para la sociedad entonces señores si no somos conscientes que más del 30% de los ingresos que vienen al pisco para poder pagar mejor a los policías poder pagar mejor a las enfermeras poder pagar mejor pues a los maestros provienen de la minería porque la minería nuestra actividad minera genera eso entonces no estamos entendiendo de que nosotros como país mineros estamos bendecidos porque tenemos yacimientos grandes medianos y pequeños y tenemos que cumplir como sociedad un rol muy importante para sacarlos a la vida ustedes saben como les mencioné antes si en los otros proyectos grandes hubiesen salido hubiéramos tenido un crecimiento del 3% más pero nadie mencionó a la minería que estaba trabajando de manera ilegal cuánto ha dejado de ingresar al país mil quinientos millones de dólares la formalización o sea como normas nos ha afectado y eso cuánto puede implicar en el PBI puede implicar medio por ciento más entonces acá hay algo que tiene que ser tratado o sea de diversas formas tenemos que conocer el problema nosotros los que estamos acá presentes vivimos el problema si yo invito a un agrónomo y me quiero meter en su campo de agronomía caramba tendré que aprender muchas cosas por ahí va digamos el tema creo de que la propuesta de tener un presupuesto con resultados para cada región es evidente no podemos darle recursos a una región que ni siquiera sabe o tiene un planteamiento de estrategia de cómo manejar una región hoy en día es un país el tema de la región lo vamos a tratar más adelante por eso es que no quiero contar en ese tema lo que sí un rescato es de que el abogado lo manifiesta que hay que revisar la normatividad hay que revisar si lo hagan pero cuando se plantea de que deben estar todos los sectores involucrados por favor cuidado porque si si bien es cierto que tienen que tener conocimiento no pueden estar involucrados en todo lo que es normas que no son de área netamente de su competencia o conocimiento y ahí vienen muchos ambientalistas que dicen caramba la contaminación y las normas de contaminación total iguales para una gran minería como una pequeña minería ustedes saben cuántas toneladas mueven antamino por día 70 mil toneladas por día mineral mineral cuánto es lo que mueve aparte que no es mineral otros 140 mil más toneladas por día señores cuánto mueve un pequeño minero 5 10 20 pero la ley es la misma la contaminación es la misma entonces si no lo decimos nosotros si no lo dicen realmente las autoridades estamos mal por eso es de que nace el congreso nace el congreso porque nosotros siempre nos hemos abocado como congresos a más desarrollar la parte tecnológica pero somos conscientes que necesitamos enfermos nuestra actividad en mi vida está enferma está enferma porque no es que en manos digamos de quienes saben cuando se habla de áreas caducas miren las áreas caducas y se está proyectando una ley para conocer caducas señor yo quiero trabajar he presentado mis documentos hace dos años dos años en una tren si claramente no me lo atiende entonces no es que si el dinero el dinero quiere trabajar y no puede trabajar a lo mejor las nuevas leyes que existen y no tiene capacidad económica pues va a tener que dejar su existencia pero que impuesto que impuesto que realmente al pequeño dinero lo maltraten de esa forma y no sea pues y la sociedad civil o sea desconoce la situación entonces cuidado por favor o sea es importantísimo que pensemos en lo que se ha estado repitiendo y me parece muy bien la participación del congresista cuando dice las conclusiones de acá llevan al congreso siempre hemos intentado hacer eso siempre lo hemos hecho pero hay veces es bueno mencionar algo hay mucha gente que escucha no para entender escucha para responder y esa es la tremenda diferencia la gente no escucha para entender el problema la gente escucha a la defensiva para responder y eso se presenta evidente en la cámara cuando vemos en televisión por el amor de Dios y el espectáculo que hace uno con otro no están entendiendo están muy peleándose dependiéndose igual suceden las comunidades igual suceden muchas otras cosas entonces tenemos un problema serio el problema es el hombre el problema es saber cómo realmente sacar de uno lo mejor de uno de qué depende de la actitud y depende de muchas otras cosas creo que es ilustrativo cuando nuestro congresista nos dice que le dio una facultad de legislativas y dónde está la promoción y dónde está la protección que manda nuestra constitución nuestra constitución manda muy claramente se protege y se promueve a la pequeña minería y se promociona a la gran minería y ¿quién ha dicho algo? nada qué injusticia ustedes como abogados lo primero que uno tiene que hacer es ser conscientes y respetar la constitución sin embargo no lo respeten y esto es algo que realmente llena de mucha preocupación para nosotros otro de los puntos importantes que se ha mencionado es las normas que se dan miren señores cómo estamos en la época del terrorismo se dictaron normas que eran adecuadas para el manejo de explosivos porque estábamos en terrorismo en la época de una guerra cuando Estados Unidos peleaban con los maconenses en su país se dictaron normas porque estaban en guerra hoy en día esas normas valen esas normas ya no existen fueron derogadas sin embargo nosotros las tenemos presentes hoy en esos países existen normas para el desarrollo para que desarrolles un día sin embargo las normas de este manejo de explosivos persisten y la ley dice bien claro tú si cobras un explosivo ilegal puedes ser acusado de terrorista y quién maneja los explosivos tenemos que decir la cosa como son es la policía es el ejército entonces me estoy enfrentando a otros grandes grupos de poder que callados lucran y saben lo que hacen y acá están presentes que no me van a desmentir van la policía primero el explosivo que le cuesta uno solamente como a diez qué horror y aparte de eso si no le quieren dar le dicen lo mío mi cupo ¿por qué? porque si no te meto preso pues ¿y dónde estamos? señores rescatemos realmente lo bueno que tenemos rescatemos la esencia de las personas y en este contexto rescatemos al pequeño minero no lo llamemos minero artesanal es un solo elemento es un pequeño minero como lo éramos antes porque bajo el concepto de llamarlo artesanal lo menopreciamos y artesanal lo llamemos ilegal hay una problemática muy cierta que la vendría formal que el ilegal pasó a ser formal a un proceso de formalización pero existen tantas normas independientemente que venga el contrato venga el contrato con el propietario y no se va a poder formalizar así nomás entonces afrontamos situaciones muy distintas por parte de la política minera que se mencionó bueno yo con esto realmente les agradezco y dejo en manos a la del grupo de la gente muchas gracias querido sugerente queremos escuchar ahora los comentarios del ingeniero Roger Mendesú académico local de amplia trayectoria adelante querido Mendesú gracias saludando a la ministra Walter Coquino yo soy como presidente del congreso nacional de minería señores favoristas público general en esa época se presentó el primer boom de la minería el cobre que estaba alrededor de 1 creo que subió a 1 o 5 el oro de 2.50 subió a 3.50 o 4.00 entonces hubo una ¿no? condición de la informalidad minera en esta zona específicamente en la zona de la zona o sea a raíz de esa situación lógicamente se generaron una serie de problemas básicamente en el tema de la propiedad minera que sigue dando ese estado no se hace a la zona de la propiedad minera llega el segundo boom de la minería ¿no? hace 4 o 5 años cuando el oro se dispara casi a 2.000 dólares ¿no es cierto? el cobre de 4.5 dólares al libro ya está bajando a los niveles ustedes saben que los mineros ahora son commodities ¿no es cierto? son una materia prima de dominio mundial sus precios están regidos en el mercado mundial está sujeto de especulaciones ¿no? pero finalmente posiblemente ya está llegando a su nivel de precios real suponemos que de eso 2 un poco menos quizá pero estamos llegando a eso de repente llega menos no sabemos porque como le digo siento un commodity estamos sujetos también a la especulación de repente llega menos desaparece la minería en combate no desaparece generalmente cuando sucede bueno el precio de unidad así que antes de que ocurra esto sería bueno que nuestros legisladores y la gente que está en esto pueda poder hacer algo con la minería de tal manera que podemos aprovechar que todavía estamos en buenos márgenes de despeguear en cuanto a la industria minera efectivamente en cuanto a la normatividad minera como señala el ingeniero casquino debemos puntualizar nuestra problemática nuestra zona es una minería de tipo piloniana no le interesa a grandes empresas que buscan un millón cien mil onzas de oro el pequeño minero busca pilones de cien doscientos mil onzas de oro sin embargo nuestra legislación está hecha para la gran minería tenemos que ajustar nuestra legislación de acuerdo a nuestra realidad nuestro territorio también tiene que estar ajustado a nuestra realidad no podemos nosotros peticionar una cuadrícula cuando de repente nuestra veta está en un área de cien metros en ese sentido yo creo que la legislación minera tiene que ser actualizarse y de repente puede haber una legislación minera general pero cada región específicamente tiene que presentar una legislación adecuada en vista de los puntos que yo estoy señalando y para eso lógicamente hay que tener una adecuada un adecuado saneamiento ecológico económico sino como podemos designar las zonas para la explotación minera o para la explotación agrícola o para los asentamientos humanos entonces cada región debe tener un saneamiento económico ecológico de tal manera que el minero que quiera trabajar en una determinada zona pueda ir con la seguridad de que no va a tener ningún problema y en esto también está tallando la parte arqueológica como se señala Adri han ubicado un polígono de zona arqueológica donde hay muchos crecimientos de pequeña minería que no puede ser exportada y no estamos aprovechando este boom actual que tenemos de alto precios para vida de los minerales para finalizar yo creo que en ese sentido hay que actualizar hay que legislar nuevamente en relación a la pequeña minería de tal manera que las regiones tomen un papel más preponderante en esto y que se ocupe primero del zoneamiento ecológico y económico de la de la de los zoneamientos territoriales para que no haya problemas de tipo ambiental de tipo obviario etc gracias 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 querido profesor tenemos ahora en los comentarios bienvenidos del representante de la cámara de comercio el doctor martín cuello adelante doctor muy buenas tardes con todos en primer lugar agradecer y felicitar a los organizadores de este importante precongreso en la persona del director regional de minas del gobierno regional que nos permite dar nuestra opinión y compartir nuestra visión con todos ustedes en primer lugar he escuchado con bastante atención a los expositores y panelistas del primer tema y del segundo tema y créanme que he reflexionado mucho y quisiera hacer algunas modestas propuestas con todos ustedes como abogado que soy realmente creo que el tema del perfeccionamiento de la ley no es el tema que personalmente a mi me preocupe más personalmente creo yo que los abogados debemos de preocuparnos sobre todo de que exista una cultura de justicia en nuestro país porque bien claro dice los mandamientos del abogado cuando encontremos en conflicto el derecho y la justicia debemos de preferir la justicia y la justicia en el campo minero también se hace presente en sus diversas manifestaciones como por ejemplo la justicia tributaria la justicia fiscal se está promoviendo en nuestro país una conciencia una cultura de justicia tributaria los señores mineros tienen la palabra nosotros como contribuyentes que no formamos parte de la industria minera creemos que falta mucho camino por recorrer en esta aspiración así mismo creo que es importante que los hombres del derecho nos preocupemos también por la evolución del derecho minero por la evolución de esta ciencia jurídica que comprende la ley minera y también otras fuentes del derecho minero veo con mucha preocupación estimados amigos distinguidos participantes que nuestro país que está a muy pocos años de cumplir el bicentenario de la declaración de la independencia del Perú y que les confieso que lo sentí muy muy cerca cuando estuve hace poco en Ayacucho en Papa de la Quínoa en ese obelisco donde realmente uno se siente que vuelve a esa época donde se habla de patria se habla de una nueva época realmente veo que estamos llegando a un bicentenario con un gran déficit como es la planificación creo que se suben los talones de Aquiles de nuestra sociedad que debemos de abordar de la mejor manera y a largo plazo asimismo creo yo que uno de los problemas cruciales vitales menulares es el sistema político que existe actualmente en nuestro país ese creo yo es uno de los pilares ¿por qué? porque yo me pregunto esas autoridades estos funcionarios ¿cómo están en esos puestos? los partidos políticos que en teoría son organizaciones políticas que se preocupan por el desarrollo de la sociedad realmente están preocupándose por proponerle al electorado propuestas viables propuestas serias una visión que guarde relación y coherencia con los intereses nacionales el sistema político actual garantiza de que haya un filtro de calidad para que esa persona pueda postular a un cargo público yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos la sociedad civilmente organizada para cambiar y mejorar este sistema y esto pasa también por cambiar los paradigmas que es justamente lo que es mi conclusión que llevo cambiar los paradigmas en el aspecto empresarial y en el aspecto minero hasta ahora no he escuchado el tema de la ética y yo creo que es un tema crucial el comportamiento ético no solamente los funcionarios y servidores del sector público también hay que hacer una reflexión como es el comportamiento ético de los trabajadores de los líderes empresariales de los inversionistas del sector privado en nuestro país la evasión tributaria y la sociedad civil lo percibe así ve y observa que la evasión tributaria no solamente es un problema una infracción y hasta un delito de la micro pequeña y mediana empresa sino también de la gran empresa y eso justamente es lo que hay que revertir y lo que se ha señalado en este precogreso es conciencia conciencia y esa conciencia tiene que ir de la mano con la cultura así mismo quisiera compartir con ustedes otro aspecto importantísimo se ha hablado de la falta de control acerca de los efectos e impacto de la legislación minera en el sector minero yo considero de que si bien es cierto hay que hacer un seguimiento a esa normatividad para perfeccionarla pero yo creo que el problema es macro no es no es tanto micro porque realmente lo que nosotros necesitamos es cuestionar el estatus quo actual constitucionalmente hablando es decir el modelo económico plasmado en la constitución actual debe modificarse debe variar yo creo que ese es el gran debate que debe de hacerse con toda la seriedad con todo el profesionalismo y con todo la conciencia nacional de vida ya que justamente justamente el tema de la constitución nos lleva entre otras cosas a la libertad de empresa y justamente la cámara de comercio apuesta por la libertad de empresa pero eso sí no hay que confundir libertad con libertinaje y eso desde mi modesto punto de vista es lo que está ocurriendo en nuestro país hay un libertinaje de algunos inversionistas de algunos empresarios que no están jugando el partido mirando justamente a los intereses nacionales por lo tanto creo yo que el reto es llevar a cabo un gran debate donde no solamente nos centremos en los derechos que son importantes y que hay que defenderlos y que hay que difundirlos como la normatividad sino también hay que proponer una cultura del deber la cultura del deber ciudadano la cultura del deber de los inversionistas el deber del estado también que por cierto tiene deberes por lo tanto ese es creo yo uno de los temas que debe preocuparnos a nosotros como país asimismo creo yo que la solución a largo plazo de esta problemática tan compleja que no solamente es la informalidad en el sector minero sino la informalidad en el sector empresarial en general es la educación es la capacitación pero ICA estimados amigos ICA tiene realmente un grave problema que no se están asumiendo los liderazgos por parte de las instituciones claves como las universidades privadas públicas de nuestra región porque no concibe realmente mi mi visión como ciudadano de que no tengamos en la región de ICA escuelas que ofrezcan la carrera de geología no estamos formando geólogos el tema tiene varios factores no solamente es legal económico también es sociológico no estamos formando sociólogos antropología se habla de política de estado aquí en nuestra región hay facultad de derecho y ciencias políticas pero solamente está la escuela de derecho más no la escuela de ciencias políticas entonces si la idea es elevar la cultura política entonces creemos justamente las condiciones para que existan profesionales especializados en cada una de estas áreas que permita una discusión integral holística del asunto y poder hacer un buen diagnóstico preconicido con la metodología todo parte de un buen diagnóstico pero para hacer un buen diagnóstico tenemos que tener una participación interdisciplinaria de profesionales cada uno en su área en el tema jurídico es increíble que nuestra región también no que le dé la espalda digamos al desarrollo de la de una cultura empresarial más consciente porque se habla de legislación minera pero no hay maestrías en derecho minero en ello no hay maestrías en derecho ambiental no hay maestrías en derecho financiero no hay maestrías en derecho económico entonces realmente estamos construyendo una región que tenga esas condiciones culturales para poder realmente dar ese gran salto y esos cambios de paradigmas yo creo que ahí hay un déficit muy importante para terminar yo quisiera también proponer que el tema normativo también sea abordado por los colegios profesionales y sobre todo el colegio de abogados que creo yo que debería de asumir un liderazgo institucional en ICA cada vez mayor a través de pronunciamientos sobre el tema de la legislación minera a través del trabajo de comisiones como abogado desconozco si existe dentro del gremio una comisión de derecho minero una comisión que vea estos asuntos para poder promover la cultura minera en la región de ICA asimismo considero importante el tema del ordenamiento territorial es un tema importantísimo pero igual si uno quisiera ver una oferta académica de capacitación de la región de ICA estoy seguro que vamos a tener serios problemas de encontrar en cambio en otros países vecinos el tema del ordenamiento territorial ya es un tema que tiene un desarrollo y la ciudadanía ha tomado conciencia que es un tema clave entonces es que cambiar los prejuicios hay que empezar a ver el tema también de manera macro y creo que es muy importante este tipo de eventos para poder reflexionar con ustedes acerca de algunas cosas que están pendientes de hacer muchas gracias muy agradecido doctor Cuellar por sus inspiradoras recomendaciones hay una serie de preguntas que se han planteado a la mesa me voy a permitir seleccionar una poca función del tiempo hay una que me impacta ¿por qué se permite el acaso no perdón en vista que los pequeños mineros son en su mayoría carentes de cultura el Estado ¿qué tareas debe programar para darle una salida favorable tanto para el minero como para el Estado? ¿no sería conveniente programar talleres de capacitación o se les echará a la calle por no tener cultura? aquí hay un rol aquí hay un rol importante ¿no? y hay una nuevamente definición del problema estamos en un modelo político económico social dado por el libre mercado por el capitalismo que tiene uno de sus principales fortalezas en el egoísmo personal para hacer más y tener cada día más eso es indudable el empleado el trabajador de la empresa privada y el empresario privado todos están pendientes de los ingresos y los costos permanentemente cuando yo he estado trabajando en el sector privado todos los directorios y todas las reuniones giran alrededor de los costos los ingresos la rentabilidad etcétera cuando estoy en el sector público nadie habla del tema todo el mundo ignora ese aspecto ¿qué quiere decir esto? que el sector público vive de los impuestos que genera en el sector privado y el sector privado hay que como se mencionaba aquí hay que fiscalizarlo para que pague sus impuestos fiscalizarlo pero los empresarios privados siempre van a tratar de velar por su rentabilidad para tener éxito en su empresa y en la vida y eso es bueno eso no es malo eso es bueno porque ese es el motor de su empresa el buen empresario es el que vela por su utilidad su rentabilidad y esto indudablemente en algunos momentos va a tomar la decisión del empresario o el gerente una decisión que va a afectar a los terceros que va a afectar a la sociedad pedirle al empresario privado y al gerente de éxito y aquí tengo yo una posición personal y no tiene nada que hacer como represento ahora como organizador del congreso pedirle que tenga responsabilidad social para mi es muy ideal pedirle que tenga sentimientos de ética para mi es muy ideal creo que para eso está el estado que tiene que fiscalizar muy bien el estado tiene que fiscalizar ese es su rol su rol es corregir externalidades nada más que ese es el único el único derecho en el cual el estado no tiene ningún ninguna objeción para ingresar a fiscalizar las empresas privadas no tiene ningún derecho a fiscalizar en lo que se refiere a tecnología a sus políticas laborales ese es el que hacer del empresario y del gerente pero si tiene derecho el estado de entrar a fiscalizar al detalle dos cosas impuestos y externalidades este segundo aspecto es el que está descuidado está descuidado a lo largo de toda la historia del capitalismo y las grandes peleas y las grandes luchas de los trabajadores para corregir los las enviaciones que el capitalismo persee induce es porque el estado no ha hecho su labor y la ha hecho solamente cuando han salido a las calles cuando ha habido muertos cuando ha habido entonces se ha reducido a las 8 horas antes se trabajaba 16 horas antes se morían las minas antes no había un mes de vacaciones ni 15 días de vacaciones ni días feriados ni feriados largos ni nada por el estilo esto han sido conquistas sociales porque hay un estado que solamente ha respondido y no ha previsto las dificultades con con respecto precisamente a la a la pregunta en sí lo que quería puntualizar es que las personas jurídicas igual que las personas naturales nacen crecen se desarrollan llegan al pináculo de su vida y desaparecen eso es el devenir de todos y cada uno de nosotros ¿no? las empresas jurídicas igualitas las personas jurídicas o sea las empresas nacen crecen y en ese periodo de desarrollo lo pueden hacer de dos formas o tienen un papá de estado que los capacita que vela por sus intereses que les facilite el camino les construye infraestructuras para que se desarrollen hay un papá de estado que se preocupa por eso o simplemente lo lanza a la piscina como en el tema de la regionalización el tema de la regionalización simplemente a partir de mañana hay 25 gobiernos regionales y ustedes vean como se desarrolla eso no es así pues ¿no? ha habido un problema de falta de identificación del problema adecuadamente bueno eso es lo que yo quería puntualizar y con esto cerraremos nuestro bloque referido a la normatividad en general ¿no lo dejamos? Muy bien muchas gracias damas y caballeros por haber culminado en esta ocasión el segundo tema de la normatividad minera ahora tenemos un intervalo para el almuerzo que termina a las 12 y 30 a las 2 y 30 de la tarde y iniciaremos el tercer tema que es un tema sumamente importante que se trata del medio ambiente muchas gracias al moderador muchas gracias a los miembros del panel y a la sociedad civil por participar en este evento gracias y hasta las 2 y media gracias gracias a los miembros CC por Antarctica Films Argentina